Felicidades, muchas felicidades, Miguel Herrera, y el señor que bendiga, y a lo del patrio de tu mamita y de toda la familia. Desde los mil trescientos veinte, amplitud, no dudada, radio, la crónica, presentó. El baúl de los recuerdos. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos y los recuerdos a través del baúl de los recuerdos. Aníbal Rojas le dice muchísimas gracias y espero que os quieran encontrarnos el día de mañana a partir de las diez con un nuevo equipaje de canciones para viajar juntos por ese túnel imaginario del tiempo. El baúl de los recuerdos. Nuestro siguiente programa, nuestra música se pasa con Zoraida Arias Vázquez. Con el cantar nacional. La música se pasa con Zoraida Arias Vázquez.